Un río humano literalmente se congregó para acompañar al aspirante al primer cargo del histórico y turístico municipio metropolitano para realizar el registro respectivo ante la entidad en una fecha muy especial para él por ser el día de su cumpleaños. No hay palabras, ustedes se dan cuenta para agradecer estas muestras de cariño que la gente de Girón nos ha dado. Hoy no tengo palabras, no sé cómo pagarle adiós a ustedes por esto. Pues primero es una fecha muy importante, la vida no tiene casualidades sino causalidades, eso es una causa y una razón de ser y la razón de ser es que Girón siga creciendo y avanzando como hasta ahora vamos. El candidato a la alcaldía de Girón, respaldado por los avales de varios partidos políticos, reiteró su bandera de campaña de continuar la tarea de transformación que viene experimentando el monumento nacional. Continuar, no parar, Girón necesita todavía mucho desarrollo, más inversión, mayor proyección, más ciudad, más un municipio de crecer y de verse proyectado a ser el mejor del área metropolitana Bucaramanga. Finalmente Román confirmó que el próximo domingo 28 de julio iniciará en forma su actividad proselitista y escogió al sector rural, concretamente la vereda Motoso, para adelantar su primera reunión con la comunidad gironesa. Viene pues empezar a trabajar, el domingo ya arrancamos con los 90 días electorales, seguir en la tarea de caminar, de recorrer Girón, de tocar puertas, de buscar, de darnos a conocer y a entregar y a mostrar nuestro programa de gobierno. De otra parte hoy se conoció que mañana inscribirá su candidatura a la alcaldía de Girón, la aspirante Blanca Azucena Rodríguez, quien lo hará a partir de las 10 de la mañana en la Registraduría Municipal del Estado Civil.